Nuevamente, rojo, estrecho Una cerveza y otra cerveza yo quiero beber aquí Una cerveza y otra cerveza yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amores Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amigos Una cerveza y otra cerveza yo quiero beber aquí Una cerveza y otra cerveza yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amores Por esta razón en la vida Si no hay dinero no hay amigos Canciones que marcan tu corazón Una cerveza y otra cerveza Yo quiero beber aquí Una cerveza y otra cerveza Yo quiero beber aquí Por esta razón en la vida Si no hay dinero no hay amores Por esta razón en la vida Si no hay dinero no hay amigos Una cerveza y otra cerveza Yo quiero beber aquí Una cerveza y otra cerveza Yo quiero beber aquí Por esta razón en la vida Si no hay dinero no hay amores Por esta razón en la vida Si no hay dinero no hay amigos Por este razón en la vida Como sufrir mi corazón Si no hay dinero, no hay amores. En este vaso de cerveza, mis amarguras quiero matar. Por esta razón de la vida, si no hay dinero, no hay amores. Tropicalísimo